Y ojo que salió del laboratorio, tocaron en corto, la giró y Regalay, lo marcaban dos hombres, me parece que no se la esperó el bajito Y ahí la pifió y se viene con punto de cerro, son 3 contra 1, atención que corre, todo el silla de la buena costa Ahí está rápido, se viene la costa por el sector derecho, enganchó, costó el final, remate de su burda, que feo le pegó el rebote, gol ¡Gol! De cerro, es tremendo lo que acaba de pasar en el área, enganchaba a costa, le pegaba de forma grava a la pelota El balón que quedaba suelto y el 33, apareció Dilan, apareció Nandere, y cerro le está ganando a Peñarón, 1 a 0 en el centenario Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol En un mal despeje la defensa de Peñarón en la mitad de la cancha, la quiere sacar, creo que es el Vasco de Regalay, le pega de mala manera Le queda la pelota servida para costa, y esta en carrera, que parecía más un atleta que un jugador de fútbol Engancha hacia adentro, le quiere pegar, pero le queda servido, aquí viene en carrera Nandín Y este fusila, al fondo de la piola, la pelota la manda, y decreta el primer tanto para cerro No es justo para nada, porque ninguno de los dos hacían daño, pero este contragolpe fue letal Para el carbonero, gol de cerro y ya está en ganancia Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemilionline.com.ui Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Atención que llega al centro, el cabezazo, gol, gol, la joya, gol, de Peñarón a Belén Hernández Llegaba al centro de Rodríguez, el viento que favorece a Laurinegro, no llegaba a cortar Deniz Y la joya, el goleador, el hombre, gol de Peñarón que peda dentro de la tribuna Peñarón empata el partido en la primera que le quedó en la segunda parte Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y otra vez el viento hace que favorezca a una jugada de gol Lo supera a Deniz claramente, la pelota por el viento sale a destiempo Y queda a mitad de camino la pelota servida para que Abel Hernández tocara apenas de cabeza E ingresara la pelota al fondo de las piolas y todo en tablas Es como si fuera otra vez el comienzo Abel Hernández, picante, arrancó muy bien lo que es el torneo que usura El gol para Peñarón, 1 a 1 está el partido Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemilionline.com.ui Y la gran cadena de emisoras en el interior del país